¿Qué pasa si el equipo inglés fue derrotado por Italia? Su esposa, Cae Middleton, y su primogénito, el príncipe George, la dolorosa derrota de Inglaterra ante Italia en la final de la Eurocopa. Y no ha tardado en reaccionar a los comentarios abusivos y xenófobos hechos por aficionados de su país en redes sociales. Emitiendo un comunicado criticó con dureza algunas de las reacciones más indignantes que se produjeron al término del partido. Así como los comentarios racistas y degradantes que recibieron aquellos jugadores de raza negra que fallaron los penales decisivos que dieron la victoria final a la selección italiana. Marcus Rashford, Haddon Sancho y Bukayo Saka fueron algunos de los futbolistas que más se destacaron, para bien, a lo largo de todo el campeonato. Pero terminaron convirtiéndose en una especie de villanos para ciertos sectores de la afición inglesa. La más irrespetuosa, xenófoba y ultranacionalista, debido a esos comprensibles errores que no son ajenos a ningún partido de semejante categoría y, más aún, en una final cargada de presión para el combinado de Gareth Southgate al jugar en casa y bajo las elevadísimas expectativas que se habían generado sobre ellos, me enferma el abuso racista dirigido a los jugadores de Inglaterra tras el partido de anoche. Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar estas conductas horribles. Debe terminar ya y todos los implicados han de rendir cuentas por lo ocurrido, reza el mensaje que el duque de Cambridge ha compartido en su perfil oficial. El futuro heredero al trono ha subrayado en varias ocasiones que en el fútbol moderno, y más aún en un país tan multirracial como el suyo, no tienen cabida a este tipo de actitudes hirientes, al tiempo que recordaba que el deporte rey debe proyectar siempre los valores más constructivos para una sociedad tolerante, inclusiva y cooperativa, sobre todo debido a la enorme influencia que ejerce entre los más pequeños.